hola para quien no me conoce me presento soy manuela garrefa pero si habéis llegado aquí lo veis como nombre de mi canal es un canal de opinión absolutamente independiente de cada tipo de movimiento porque no sigo ninguno y no voto o sea mi ideal sería volver a la selva pero no me ha sido posible hasta ahora a pesar de haberlo intentado porque ponen leyes complicadas por todas partes vamos a ver lo que estaba observando es lo siguiente a nivel de todos los movimientos de disidencia controlada o sea lo que comúnmente la mente lamentablemente cree que son sus movimientos participativo para la realidad se ve perfectamente que están dirigidos yo no sé por qué mucha gente no lo ve pero venga es tan evidente que no puedo decir que una opinión mía es así pero bueno lamentablemente la gente se deja condicionar se deja dar temas de lo que hablar sobre lo que debatir es como si fuéramos tanto pequeño estudiantes que hacen la tarea esto es lo que veo yo yo lo veo así como control todo esto es como si nos hicieran pelear entre nosotros para ser defendidos o institucionalizados por el sistema pensando que no protege si vamos a ver a mí también me suena muy mal esta manera de de proponerse porque es la misma de las mafias te hacen sentir en peligro y luego te ofrecen una protección o sea y funciona de una manera absurda técnicamente toda la institución a mi parecer tendrían que tener al menos unas opciones de objeción no de salida de estar fuera para quien no está convencido de aquella participación de aquella identificación con ese con estas instituciones tendría que funcionar para quien cree en ellas pero no es así o sea técnicamente tú naces en un territorio y te sientes obligados a ser parte de aquella política que luego puede discutir etcétera pero no puede estar fuera aunque no vote de toda manera si estás en ese territorio está contribuyendo a aquella administración de algún modo con tus impuestos con cualquier cosa porque como respira no tiene que declarar ahora bueno entonces generalmente poniendo la gente en los grupos de gente uno contra el otro se se obtiene que den por sentado que esa administración los represente solamente pelean entre ellos sobre quien se sienten más o menos discriminado pero saltan el pasaje de preguntarse pero yo estoy yo no estoy de acuerdo de pertenecer a esta administración a este territorio en sentido institucional no porque en el territorio uno nace pero podría técnicamente podría decirse que uno nace libre o al menos condicionado solo por las personas de su clan familiar o de su barrio porque sería así es así para los animales porque no para nosotros y entonces haciéndose adulto podría decidir si seguir en ese clan o formar uno propio con nueva regla etcétera en vez en este caso estamos como dentro un corral como animalitos no podemos salir sino pidiendo 10.000 permiso y cosa y regula a alguien que no conocemos para nada que no es nuestro abuelo nuestra abuela nadie que conocemos que nos dicen que hemos votado pero en realidad no lo conocíamos de toda manera hemos votado una imagen y si hemos votado es todo un poco de pantalla por cómo viene gestionado no hay gente que conocemos ya es difícil conocer a la gente que tenemos al lado todos los días imagínense personas que nos han sido presentada en un afiche o en un programa de televisión que pueden tranquilamente mentir porque no sabemos nada de ellos no los conocemos personalmente el propósito de mi canal es solamente el de establecer amistades sobre todo conociendo personas que piensan autónomamente sin dejarse sugerir nada por los medios de comunicación o la educación institucional etcétera o sea personas que se pregunten algo autónomamente y espontáneamente te invito a opinar aquí abajo y si tienes un canal a hacerte conocer así que podamos seguirnos mutuamente chao 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 chao